...arbitrarias y subjetivas para pasarla bien. Bueno, para sorpresa de absolutamente nadie, me recolgué con la serie sobre la monarca holandesa, pero en realidad argentina. Así que a partir de ahora... La odio, la odio. Sí, yo también. La odio por todo lo que nos hizo en el 2010. ¡Eh! Ah, sí, yo también me enojé. Una pillada. Yo también. Y otra, con el gordo bobo ese. Bueno, ¿tá? Así que a partir de ahora, mirate esta de Máxima. ¿Te imaginas que no andan los audios? No. Sí, arranca, sí, arranca, sí, arranca, sí. Bueno, según la propia web de Max, que es la plataforma que nos trae, está... Ah, está en Max. Está en Max. No está en Netflix. Max iba en Max. No está en Netflix y no es tampoco producción de Max. No es producción de Max. Es una producción meramente holandesa. Holandesa. ¿Está? Que Max lo que hizo... Producción es meramente holandesa. Que Max lo que hizo fue comprarla. Claro, como hacen tantas, ¿no? Y después si le gusta, capaz que la próxima temporada de Máxima, que se llamará Máximo o Mínimo, ya la produce Max. Puede ser, puede ser. Bueno, la serie que recorre, bueno, el camino de la reina consorte de los Países Bajos desde sus orígenes hasta la boda con el rey Guillermo. Que tuvo suerte, ¿no? Porque eso es consorte. Sí. Ah, ja, ja. Por un pom. Es muy bueno. ¿Ya les aviso a ustedes, sobre todo, que me imagino que van a ir corriendo a mirarla? Sí, sí. Sí. No, no, no. No sé si es una decepción, porque en realidad ya... ¿Para, te decepcionó a vos? No. No, a mí me encantó. Menos mal, porque ya era para pegarse un balazo. Una cosa, o sea, de más porque ya adelantaron que va a haber una segunda temporada y me imagino que toda la segunda temporada va a ser el casamiento y va a estar buenísimo. Ah, ja, ja, ja. Se van a cagar, yo les voy a hacer así cuando hablen de fútbol. El casamiento. Ah, mirá, se ha vuelto a ver el minuto 34. Ah, el casamiento, qué bueno. Eh, pero si bien va hasta la boda, en realidad no hay boda en la primera temporada. Alerta, spoiler, no hay boda en la primera temporada, que consta de cuántos episodios. Ya te voy a decir todo. Es una serie corta, Andrés, y apenas... No, no, no. Era para hacerle enganche con... Claro. Lo cortó como un pan. Pero venía bien, venía bien. Mirá, ni que lo hubieras leído, porque es una serie corta. Lo leí, lo leí, yo sabía que ibas para ir. Es una serie corta de apenas seis episodios, que primeramente fueron estrenados semana a semana. Episodio largo, corto o medio. Episodios de entre 45 minutos y una hora. Claro, claro. Tirando, y uno, no, igual tirando más hacia los 45 minutos que hacia la hora. Medio, medio. De medio a medio largo. De medio a medio largo. ¿Está? Y están todos disponibles en la ex HBO. Claro. Yo como estaba con muchas ganas... ¿Con muchas ganas? Con muchas ganas. Iba jueves a jueves, como antes, ¿verdad? Que uno esperaba los jueves para... Ah, lo veías en vivo, en tiempo real. Lo veías en tiempo real. Como de los trunks. Pero en realidad, ¿quién quiere verlo ahora? Ya están todos. Ah, porque iban subiendo de a uno. Sí, iban subiendo de a uno. Que vos, Santi, vos sos de esperar que estén todos. Sí, yo quiero tortó para tener la libertad. No, no, yo soy más de... ¿Libertad? Cuando me gusta realmente la serie, como pasó, qué sé yo, con Better Call Saul, que también iban subiendo de a uno, me agendo, me gusta. Es un poco a la vieja usanza. A la vieja usanza. Una mezcla, ¿no? Porque tampoco es que lo pones y te quedás, sino que de repente lo cortás, vas al baño, vas a una mano. Bueno, siguiendo, les cuento que la serie se estrenó el pasado 20 de abril, pero en Max recién la trajeron el 15 de agosto y ya hay segunda temporada confirmada. La serie es de origen neerlandés y está 100% basada en el libro Máxima Zorregueta, Madre Patria. ¿Lo leíste? No, no lo leí. Tenés que leer el libro también, me leí. Dicen que está mejor que la serie. ¿Sí? Ah, me encanta, gracias. Los protagonistas de la serie, entre tantos, son Delfina Chávez, la hermana de Paula Chávez. Claro, la hija de Hugo. Y el holandés Martin Lackermeyer. Lackermeyer. Ahí están, por ejemplo, ahí tienen una comparación de Delfina con Máxima, si bien para mí es una comparación que no está muy bien hecha, porque ahí hay claramente una diferencia de edad. Yo después no se preocupen que traje otra foto. Pero tienen un aire igual, la nariz sobre todo. Le veo la nariz parecida. Y no, y vos sabés qué, cuando vos la ves, no, y al rey, fueron muy buenos con el rey. Le pusieron uno lindo. Claro. Divino, divino. El rey no, para mí no fue lindo en ningún momento, y además no sé qué tiene, en particular la gente de la monarquía, porque me pasa mucho también con la monarquía inglesa, con la plata que tienen y no se hacen los dientes nuevos. Es algo que no comprendo. Y bueno, la gente de repente acepta su cuerpo como, dale, tengo estos dientes, soy así, voy a hacer. También hay gente que fuma mucho, generalmente, que toma muchas bebidas, bueno, no pasa eso, no sé, no tengo ni idea, realmente no tengo ni idea. El actor que personifica al rey, que ya supongo dirás quién es, o si ya lo dijiste. Martin Lackmayer. Lackmayer, igual, lo habías dicho. Me da un aire a Christopher Reeves, el de Superman, que no terminó bien. Un fenómeno. Bueno, lo primero que nos vamos a ver es sorprendidos por la apertura de la serie, que es la que estamos escuchando, o al menos esto me pasó a mí. ¿Por qué? Porque es distinto a lo que venimos viendo en cuanto a producción musical, ya que estamos acostumbrados a aperturas como las de The Crown o las de Game of Thrones, que son meramente instrumentales y que en realidad la apertura en sí no dice mucho. En cambio, en este caso nos vamos a encontrar con una apertura, con una canción muy popera, que es la que estamos escuchando, pero fundamentalmente con imágenes a modo de adelanto de cada capítulo. Ah, mirá. O sea, no es de lo que pasó, sino de lo que pasará. Tiene algunas imágenes que son fijas y después otras de lo que pasará. O sea que la apertura, la intro cambia según cada capítulo. Novedoso, novedoso. No, yo le he visto el recurso. En Outlander, por ejemplo, hacen eso. Ah, mirá. En Outlander te ve, o en alguna temporada, no sé si en todas, pero en alguna vos ves la presentación y insertado dentro de algunas tomas que están siempre fijas, como una plantilla, le meten cosas de lo que va a pasar y está bueno porque te atrapa y ves cosas. Para esto no lo vi, va a estar bueno, entonces me quedo. Bueno, cuando quieran podemos ver, mirá, ahí arranca, mirá, le puso la marca de agua, gracias. Gracias. Pero, está, mientras lo vamos viendo. Esto así arranca. Así arranca, ¿viste? Entonces uno va viendo así con ese tema, ¿está? Que es un poco distinto a lo que estamos acostumbrados, o capaz que a mí me hace acordar más a las novelas de antes, que sí vos veías generalmente la gente y todo eso, ¿está? Por otro lado, y esto se lo atribuyo total y absolutamente a mi hermana, ¿está? Que es la culpable de todo lo que me gusta y de todo lo que sé de la monarquía. No, sé que todo es culpa de ella. Todo, todo, todo es culpa de ella. Vamos a hablar con ella. Vamos a hablar, sí. Claro, o sea, la que colecciona las réplicas de las coronas y las tiaras es ella, no soy yo. Entonces hay que pegarle un balazo. Después le muestro una foto. Hay que secuestrarla un par de años, no matarla. Tendríamos que haberla matado antes, porque ahora no tiene sentido. No, pero la secuestrás y entonces le podemos, de alguna manera, a la colección venderla. Hoy le mandé un mensaje porque ella se trajo de afuera las réplicas de la corona, de la coronación de Máxima y la réplica de la corona que usó en su casamiento. Y le dije, paso por tu casa, llevo una para hacer la columna, pero no me quedan enormes. ¿Se acuerdan la imagen aquella de la familia de Belén esperando que arrancara la cara de Juan? Yo a veces me despierto de noche pensando en ella. La cara de Juan diciendo, pero ¿por qué no me vendrá un derrame cerebral en este preciso instante y termino con esta existencia de mierda? Cuando podría estar jugando a las cartas o con el hombre musgo, estoy viendo esta mierda. Exacto. Juan tenía corona también. Tenía corona. Sí, obvio, tenía corona. Pero bueno, así es el amor, ¿verdad? Sí, sí, sí. El amor. Ese es el amor. El amor también es cuando yo me acompañaba a ver las películas de Star Wars y no te dudar más. No te dudar más. Ahí lo mejor es el 3D. Es verdad. El 3D. El 3D. Nadie se entera. Che, estuvo bueno. No, buenísimo. ¿Qué parte te gustó? Ah, cuando pela el sable ahí. Sí, el sable lo va a pelar. El cara de aspiradora es un fenómeno. Bueno, pero ¿qué es lo que le atribuyo finalmente a Valeria? Que ella dice que ve un paralelismo muy fuerte en las aperturas de tanto The Crown contra la apertura de Máxima, ¿tá? Y lo vamos a ver ahora en la imagen número 4, que fue una comparación que hice entre ambas. No se ve mucho porque es muy oscuro, ¿no? Pero como podemos ver la imagen, la corona de The Crown es una especie como de esqueleto, de corona viejo, oscuro, y lo que tiene es que es la corona sin los brillantes. La despojada. ¿Tá? Cualquiera que haya visto la serie entiende perfectamente que es un simbolismo representando la mismísima familia real británica desde un lugar viejo, oscuro y lúgubre. Claro, yo vi la serie pero nunca me di cuenta de que esto representaba... Cualquiera que la ve. Porque Andés, no me vas a decir que The Crown muestra más las sombras que los brillos de la familia. Ah, bueno, y sí, y no hay otra cosa que sombra. En el caso de Máxima, perdón, la corona es transparente, como si fuera de agua, luminosa. De hielo, ¿no? Pura, puede ser de hielo también, porque de hecho se ve mucho el hielo en la serie justamente por el clima en Países Bajos. No sé si el análisis es correcto o si es un viaje de mi hermana, pero les puedo asegurar que en ningún momento se desata en esta serie el nivel de conflicto que se desata en The Crown respecto a la familia. Para nada. Una familia más tranquila. Absolutamente. No, son holandeses. Muchísimo más light. Distinto. Muchísimo más light. Perdió un trefinal. Muchísimo menos voluptuoso todo, muchísimo menos, o sea, no, no... Claro, es como una... Igual llega un día y la madre estaba haciendo el jardín. Una monarquía, si hubiera mundiales de monarquía jugaría en la B. ¿Qué? ¿O de repente pelearía por no descender? Yo creo que sería un defensor. ¡Foco fuera! No, al revés, porque no estoy pensando que esté en la B. Es de la A, pero no es Peñarol ni Nacional, a eso me refiero. Ah, pero vos decís que están en segundo escalón, para mí están en tercero, para mí es Boston River. No, para mí están en segundo, sí. Para mí está en el primero la familia real británica, después capaz que la familia real española, que en cualquier momento la queda, pero no deja de tener la visibilidad que tiene. Ah, no, porque la inglesa está fulgurante. A la inglesa le queda. Sí, le queda, sí. Ahora vamos a hablar de qué trata exactamente la serie. ¿De qué trata la serie? Porque no vamos a ver a Máxima reinando, por lo menos en esta temporada, ¿tá? Más bien vamos a conocer a la Máxima argentina, su niñez y su juventud. Había unas imágenes de ahí como gritando un gol de Argentina, ahí en la intro, digamos. Exactamente. Pastelera. Eso a vos, Santi, te atrae, ¿no? No, es una pastelera, hincha por todos los cuadros. Bueno, eso hasta los mismos argentinos se lo dicen. Sí, obvio, y sí. Porque ella en realidad, yo no sé si ya tuvo que renunciar a su ciudadanía argentina, me parece que no, como son varios casos, pero bueno, ella aceptó ser la reina holanda y ella, me parece que por más de que tiene sus propiedades en Argentina y todos los años veranea ahí, estuvo en Argentina antes de ayer para el cumpleaños de su madre y todo, yo creo que ella se siente mucho más holandesa que Argentina, pero anda a preguntárselo. Qué mal la Argentina. Vive en Europa y veranea en Argentina, qué mal gusto que tiene. Y bueno, la cuestión es que vamos a conocer su niñez y su juventud hasta que conoce y se compromete con el príncipe, hoy rey Guillermo, ¿está? La historia transcurre entre una permanente línea de tiempo, ida y vuelta, donde hay dos eventos fundamentales en los que pasa la trama. Uno es el padre de Máxima en sí mismo. Un padre como concepto. Como concepto y obviamente el romance con el príncipe. Cambiemos de cortina, por favor. Opa. ¿Escucharon lo último de Charlie? No todavía. No, es malo, malísimo. No lo escuchen, por favor. Imagino que debes hablar. Con todo respeto. Malísimo, malísimo. Lo agorba a Charlie, eh. No, fantástico. Lo agorba a Charlie. Pero no le van a hacer eso. Alguien que lo quiera. Chiquilines, esta serie muestra a una máxima niña, adolescente y mujer joven, hasta los 30, absolutamente extrovertida, que viene de una familia muy acomodada, que va a un colegio bilingüe de clase muy alta y que frecuenta lugares de la alta sociedad. No es sorpresa que Máxima viene de una familia tradicional argentina y mucho menos es sorpresa quién es su padre, de quien vamos a ver una foto ahora con la comparación de su padre real y el padre encarnado en la ficción. Durante el pasar de la serie vamos a ver a la protagonista debatirse. entre el amor que le tiene a su papá o, básicamente, fingir demencia. Probablemente, en este caso, el amor y todo lo que le puso haberse, pues, haberse, haber llegado a estar en pareja con quien está, le puso uno de los desafíos más grandes de la vida, pero no nos vamos a adelantar todavía. Qué linda cara, el señor, ¿no? El señor es Jorge Zorreguieta. Qué cara de buena gente. Cara de buena gente. Interpretado. Un abuelito. Re bien interpretado, creo yo. Pero tiene cara de abuelito simpático, Andrés. Como todos los que... No, más allá de los errores, los excesos que puede haber cometido. Porque a mí me daba como al contrario, como que estaba en algo turbio. Ah, no, vas a ver que no. El Belén lo va a pegar ahora. Está interpretado por Daniel Freire, que es el que vemos a la derecha, que en realidad Daniel Freire es de origen español. Sin embargo, tiene un perfecto argentino. Tiene un perfecto. O sea, si no lees, yo no conozco en demasiada, digamos, si él vive en Argentina o no. Lo que te digo es que me enteré de que era español porque lo leí, porque no se le nota nada de acento ni nada al revés. Pero bueno, ¿quién fue Jorge Zorreguieta? Zorreguieta, un político y empresario argentino destacado por haber formado parte del gobierno de facto de Jorge Rafael Videla. Un abuelito, yo te decía, Andrés. Por eso, y yo te decía, como todos, que parecen buenos abuelitos. Pero mirá la cara que tiene. Pero, ¿y cómo lo hizo como secretario de Agricultura y Ganadería Argentina entre el 79 y el 81? Una buena época del gobierno de Videla. Además, de empresario, fue integrante de las altas esferas de la sociedad rural argentina. Jorge fue, hasta el momento, la piedra en el zapato de la historia de la monarquía holandesa reciente, junto con el rey consorte, el suegro de Máxima, quien estuvo bastante complicadito con el tema de la aceptación de los holandeses, ya que es un alemán que formó parte, en su momento, de la juventud nazis. Ah, bueno, ¡el error! ¿Quién no? ¿Quién no fue nazi a los 18 años? ¿Quién no? Si no eras nazi en la Alemania nazi, no te iba bien. Bueno, eh... No, no, estaba de moda. ¿Adaptarse o morir? Él siempre se mostró, el suegro de Máxima, siempre se mostró... Arrepentido. Sí, y como con mucha vergüenza, como que... Pero bueno, no sé, tampoco conozco en profundidad esa historia. Pero volviendo a la Argentina, la serie muestra, creo yo, de una manera muy natural e inocente, la relación entre un padre y una hija que se aman, que son además recontra cercanos, que hacen muchas cosas juntos, y una familia que si bien tiene claro que no es del montón, sí tiene una vida bastante normal y rutinaria. O sea, ellos tienen tierras, tienen su propia casa de campo, Máxima pasó toda su niñez y juventud en compañía de su familia, que estaba compuesta de su padre, de su madre, hermanos y medio hermanos, producto de un matrimonio anterior del padre, que también le iban a traer muchos problemas, ¿está? Una duda, ¿y en esa familia quiénes, los dos, o sea, el padre de Máxima y la madre de Máxima, tenían plata o uno de los dos tenía plata y por ende después los dos? Tengo entendido que ambos tenían plata. Bien, no era tipo, la clásica, el tipo con plata que se junta con la... No, no, no. ...pobretona y no... Este Milico se casa con la... No, no. ...que tiene guita. No. Está bueno. La dictadura... La otra, te digo más, Andrés, la anterior, la madre de los hijos... También. También tenía guita. Te voy a decir que no. Es lo que te decía. Te voy a decir que no. Se acomodaba el tipo ahí. Y ya vamos a hablar de ese tema. No dejate terminar, ¿por qué quería decir eso? Y ya vamos a hablar de ese tema. La dictadura no los pasa por alto porque en varios episodios se ve a una máxima niña, cuestionada, cuando ve en la calle que los militares paran y ponen contra la pared a algunas personas, pero a ella nunca, y le parece raro porque ella hace todos los días el mismo recorrido y porque a ella no la paran y a otras personas... Sí, también la cuestiona bastante el hecho de que ella tenga seguridad propia y haya un hombre que es una custodia de su padre que va con ella a todos lados y se hacen amigos y salen y no sé cuánto y en realidad el tipo está todo el tiempo ahí porque ella es blanco de amenazas. Mi hija, obviamente, ¿no? También se ven relatos como el siguiente donde claramente se encuentra de a poco con una realidad que no le iba a terminar siendo para nada ajena. Beto y Ale. Yo voy a pedirle por mi hija Laura, una más chica. Hace tres semanas que no sabemos nada de ella y está embarazada de cinco meses. No. Su pareja está en el exterior y por eso estaba viviendo con nosotros de nuevo por un tiempo. Llamamos a todo el mundo estos días pero nadie sabe nada de ella. Lo siento muchísimo. Pero como ya le dije recién no sé si yo voy a poder hacer algo. Mi padre dice que usted conoce gente. Usted es nuestra única esperanza. Tiene que hacer algo, se lo ruego. Cada vez se escuchan mal las historias de personas que desaparecen. ¿Por qué? Usted debe saber algo. Bueno, hasta ahí iba un pedacito. Que si hay algo que deja esta serie en claro es que Máxima siempre que pudo evitó que la imagen de su padre se desmoronara ante ella. ¿Está? Y a partir del paso... Como hacemos todos, ¿no? Sí, el padre es... Uno siempre a los padres los intenta defender hasta que ya no hay forma. Claro. Lo que pasa que yo creo... ¿Sabes? Andrés, anti una cosa... Mirá Pedro, por ejemplo. Defendía al padre hasta últimamente. Era el padre. ¿Qué va a hacer? Yo creo que si ella no hubiera terminado con quien terminó ella capaz la loca iba a psicólogo hasta el día que se muera y le daban 20.000 vueltas en la cabeza pero por la burbuja en la que se movía no sé si le iba a tocar llegar a enfrentarse tanto con esa realidad. ¿Está? El tema es que claro, fue a parar a Holanda. Claro. Con todo lo que eso implica. Implica. ¿Está? A partir de eso y del paso de los capítulos uno llega a darse cuenta de que en realidad se estaba cuidando mucho de ella misma porque te vas dando cuenta de que cuando ella empieza a asimilar en todo lo que pudo haber estado metido su padre se da cuenta de que... Turbina. Turbina. Claro. ¿Le soltó la mano al viejo? ¿Eh? ¿Le suelta la mano en algún momento? Creo que nunca le soltó la mano a su padre aunque sí se la soltó tal vez en uno de los momentos más importantes de su vida. No te lo... Claro. Nunca se la soltó pero se la soltó. Pero se la soltó. Vamos entonces a ver ahí una cosita voy a contar antes... Fue transitorio. Le soltó la mano y se la volvió a dar. Se la soltó y se la volvió. Antes de que hagan el 3-2-1 vamos a ver un pedacito de un video donde ella acompaña al padre ya siendo grande en un momento en el que está peleada con su pareja con el príncipe y lo acompaña a uno de estos círculos de honor. Los círculos de honor. Y bueno y también lo ve como con otros ojos. A ver, vamos a ver. Sí, claro. Después me decís con cuánto vas a contribuir para Videla. Por supuesto, José. Hablamos. Hablamos. Sí, vamos. ¿Cómo que una donación para Videla? Papá. Le sacaron su pensión después del arresto domiciliario. Y un poco de caridad navideña. Lo típico. Bueno, y es que... La prensa en Holanda está pendiente de todo. Esto ellos no lo van a entender. Bueno. Un actorazo el padre, ¿eh? Un actorazo el padre. No, pues de Aguilar. Y ella no estaba preocupada por la donación, sino por lo que le iba a decir en Holanda. Por el que dirán. Porque ella ya sabía que la estaban investigando. O sea, y el príncipe... Ella, ni bien el príncipe avisa que está de novio con ella, la madre, la reina, automáticamente le dice mirá que ya la están investigando y el padre es este. Y nosotros no nos vamos a quemar con todo lo que hemos hecho por los derechos humanos por esto. ¿Quién me viene a mandar a mí a quemarme con este viejo de mí? Como dijo Juan. Así que bueno, y es que cuando les digo que el amor les puso el desafío más grande es justamente que ni es lo más normal enamorarte de un príncipe y terminar siendo reina ni mucho menos que ese príncipe sea el príncipe del país que estuvo muy presente en la búsqueda de verdad y justicia así como recibiendo exiliados de varias dictaduras del mundo y condenando públicamente los crímenes de lesa humanidad. Y enemigo de la Argentina de Videla porque fue el que llegó a la final del 78 contra la Argentina. Exactamente. Por lo tanto y para terminar con el tema del padre porque tampoco quiero espovilizar mucho hay muchas cosas que pasan en el medio y vieron que al principio se mueve el padre no, el padre se murió de viejo La serie se pregunta se responde y se devela también el proceso y accionar de máxima cuando por ser quien es su padre ni la mismísima reina Beatriz puede revocar la decisión que le ha fijado el parlamento de impedir que la acompañe al altar el día de su boda El parlamento jodido el parlamento allá donde el parlamento le dice directamente que si ella llega acompañada por su padre el matrimonio no va a ser válido El final ya lo sabemos básicamente porque es público pero como habrá sido el proceso íntimo de que la nena de papá tenga que aceptar esta realidad que por momentos parece superar la ficción como quedó la relación y fundamentalmente si aprendió más ella de la historia de su país afuera del mismo lo vamos a saber en la temporada número 2 Mientras cambio de cortina por favor Bueno esta es una preciosa serie para disfrutar de los destinos la fotografía y fundamentalmente la recreación de época Mirá que viene el Google que te agarra y te pone un clásico molino holandés con unos tulipanes que se yo que son eso para porque escucha que estamos hablando holanda es increíble toda la historia abarca entre los años 70 y 90 en los que podemos escuchar la música de esa época podemos ver los vestuarios disfrutar de relatos como el de los mundiales del 78 y el 86 son relatos reales son relatos reales avanza el genio del fútbol mundial no solamente eso sino que por ejemplo pasan el video real de cuando asume Alfonsín y ella está así y pareciera como que está re de acuerdo con lo que está diciendo Alfonsín y el padre viene y le apaga la tele y le dice a este viejo no lo escuchás claro bien un demócrata un demócrata estaba re tomado ya vamos a volver estaba tomado por el videlismo como les contaba antes Máxima es mostrada como una mujer expresiva avasallante independiente que sabe bien que los contactos no le van a fallar pero que hace su propia vida estudia lo que le gusta y trabaja para tener su propio dinero se la ve con mucho carácter además de ser poseedora por momentos de pensamientos firmes como lo que podemos ver a continuación en una recreación de cuando ella estudiaba la carrera que hizo en la Universidad Católica Argentina Dice el apóstol el hombre es la imagen de Dios la mujer la imagen del varón Ergo la mujer es al hombre como lo imperfecto a lo perfecto perfecta la tarea de la mujer consiste en ayudar a su esposo él realiza el trabajo intelectual ella lo ayuda en la procreación de los hijos él se dedica al trabajo ella atiende su nombre Sorrelleta Máxima ¿quería decir algo? no digo si lo que usted dice es cierto ¿por qué venimos las mujeres a la universidad entonces? me metí la Máxima bueno no estamos acá para cuestionar todo Máxima a mí me gustó la Máxima Andrés a partir de ahí ella empieza entra en dicotomía contigo para mí me parece que se equivoco empieza a discutir con el profesor y el profesor la termina echando de la clase porque ella le pregunta si todo lo que usted está diciendo es así entonces ¿qué estoy haciendo yo acá? y alguien le dice tenés razón retírese así que bueno frente a sus inquietudes y algunos fracasos laborales Máxima lo que decide es ir a probar suerte a Nueva York y si bien se va desde Argentina con varias entrevistas pactadas no le va a ser tan fácil encontrar el trabajo que ella quiere pero en cualquier caso si lo consigue se destaca y arma al mismo tiempo una red de amigos argentinos y latinos con quien sentirse un poco más en casa y cambiamos de audio porque vamos a escuchar a un histórico adelante porque si vamos a hablar del príncipe vamos a escuchar a Prince claro no esperen que el príncipe fuera vieron ahí sí estaban de la misma edad claro para mí y ella era obviamente que la actriz está mucho más estilizada pero ahí estaban más o menos en la misma edad son dos fotos que encontré mira el morocho que está atrás con cara de picaro no esperen que el príncipe fuera caminando por la calle y se topara con la futura reina para nada como quien va de invitado a la fiesta en la casa de una amiga Máxima viaja a España para pasar unos días con amigos argentinos lo típico en una reunión de altísima sociedad donde además de empresarios e intelectuales hay un príncipe al que ayer le habían adelantado que le querían presentar a una argentina que estaba certera que la super inteligente es medio rara le gusta es medio de izquierda licenciada en economía está para dar está buena está buena él preguntó ¿está buena? ¿tiene plata? es simpática le dijeron sin embargo no fue tan fácil y demoraron un poco en conocerse hasta que finalmente lo hacen y comienzan un viaje que les iba a llevar a tener un romance de dos años el primero a escondidas entre Buenos Aires Nueva York y Bruselas y el segundo ya confirmado a escondidas que dio pie a la canción de Manuel Ortega que está basada en esa relación entre Máxima y su marido no sabía eso claro que sí comprometidos y replanteándose la vida a partir de la monarquía Máxima se ve como una mujer sumamente inteligente y segura firme atenta fría cuando le conviene pero fundamentalmente compañera y amiga de sus amigos ¿calculadora? no, calculadora no pero una vez tipo agarra y no le gusta una cosa que le pasa algo que supongo que a todas las mujeres que están dentro de la monarquía pero nacieron fuera de ella les debe pasar que es que le llega la prensa la persigue y le entrega una revista donde hay una foto como de que él se había encontrado con su ex y ella agarra y le dice te vas a la mierda y se toma el avión y se va a Argentina y el loco tiene que ir a buscarla no, no fue así no, no, no era no era no era una mujer que claro, va para adelante sin lo cierro porque ya aguanta sí, exactamente el punto débil es el padre que años antes de morir además le fue revocada la jubilación justamente por estar involucrado en la dictadura y su madre de hecho con quien aparentemente se lleva muy bien hasta el día de hoy y todo tampoco la acompañó en su boda para quedarse con su padre está bien qué horrible no todos o ninguno hay que estimamos barra sabemos que sí la acompañaron en el correr de toda su vida vamos a ver el último video que traje que cuenta un poquitito del carácter de máximo no es una gran cosa así que mi padre no puede estar en nuestra casilla y tú llamas esto no es una gran cosa no es lo que estoy haciendo ex no quería que te preocupes innecesariamente no, Alex tú eres tan arrogante que crees que puedes que puedes que puedas que puedas que puedas la mierda oh, papá ¿puedes esperar un segundo para que podamos hablar? déjame sola cuando ella se enojaba le hablaban en español a él, ¿entendés? suele ocurrir o no putean en la lengua madre motherfucker bueno, ahí ¿qué pasó? nada, eso él le dice que el gobierno le acaba de decir que el padre no va a poder asistir a la boda pero cree que lo puede solucionar y ella se molesta mucho ellos hablan siempre hablaban en inglés entre ellos salvo cuando puteaba salvo cuando me imagino que ya y él le debe entender él le debe entender la concha de tu madre por el tono ella se da cuenta que está enojada y sus hijas hablan en inglés español y holandés exactamente como Suárez Suárez también habla los tres idiomas y los tres mal bueno, pero los habla ¿la cuál? las abuelas de Plaza de Mayo son mencionadas cuando declaran públicamente que no la hacen responsable a máxima del conocimiento ni de los actos que hizo su padre ¿tá? esto no se ve al menos en esta temporada pero si se sabe que ella se reunió múltiples veces con las abuelas en sus idas a Argentina está bueno eso porque que vos te tengas que hacer cargo de lo que hicieron tus padres incluso cuando tus padres tuvieron un pasado jodido es como un plus que para mí habla incluso mejor de la persona haber tenido un background entre comillas complicado en ese sentido lo más fácil es quedarse en un lugar no sé todo con una cabeza progresista y así es más fácil que tengas una cabeza abierta difícil es cuando tuviste un ámbito donde tuviste que poner más de vos para poder ver el mundo con otros ojos de acuerdo exacto los actores realmente hacen un papel impecable el aplauso para Delfina y Martín que han sabido encarnar tanto a la pareja que hace poco declararon que se enamoraron fuera de la pantalla y están juntos felicitación además de que según varias entrevistas a Delfina Chávez ella cuenta lo difícil que fue aprender a hablar holandés pero les digo que en la serie hay un momento que ella que recrean cuando ellos anuncian que están comprometidos y ella tiene que dar una conferencia de prensa en holandés y la verdad que la loca lo hace perfecto y sobre todo cuando uno no sabe holandés claro es fácil aparentar que el otro habla bien en holandés es muy no es que yo sepa alemán pero es muy fácil es muy parecido al alemán claro es súper parecido al alemán dolores dolores aparentemente se adoran con máxima pero ella vive con la madre divorciada del padre son medias hermanas filósofa y no puede terminar de concretar una relación con su padre a lo largo de su vida porque no entiende que haya sido parte del régimen no se lo perdona y para ella es imperdonable entonces durante toda la serie es un poco como la que le abre los ojos a ella el contrapunto el contrapunto absoluto esta es una serie linda para ver se las recomiendo a quienes quieran aprender tanto de la vida de máxima como para quienes quieran saber más del pasado argentino y también de la historia reciente sin mucho prejuicio porque de última tampoco sabemos exactamente exactamente no no sabemos nada o sea nos dicen que es 100% según el libro y que el libro es casi 100% que el libro está escrito en base a cosas que han dicho el círculo más íntimo de máxima pero realmente nunca sabemos nada hasta que lo sabemos por suerte ahora lo vas a poder leer gracias a la madre de Beto gracias a la madre de Beto así que bueno nada espero que les guste y miren que hablé pila y traje pila de material pero no spoileé mucho hay pila para ver si se muere máxima lamentablemente bueno y mensajes antes te quería plantear una duda porque dijiste que Daniel Freire es español entendí bien yo leí en todos lados que nació en Buenos Aires ah bueno en todos lados y busqué por la duda que fuera otro pero está nada la tiro capaz que puede pasar a veces que son otros entonces parecía tan argentino que lo era capaz que nació en Argentina vivió un tiempo en España y por eso capaz que es pero acá viste lo nombran como nació en Buenos Aires un actor argentino viste que a veces dice el actor español nacido en Argentina vaya a algunos a ver capaz que tiene la doble nacionalidad el español es muy de quedarse con la nacionalidad es como el argentino que dice el río platense este el de piedras blancas el juaco el juaco mensajes dice dice Federico me encantó la voy a ver Lauro dice es sobre Laura Raffo la columna no 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 es la historia podría haber sido nada pero el viejo Raffo no tanto no tanto no que más la gente dice la gente que veía máxima son los que algo habrán hecho dice Mónica por acá a Nelson le encantó la columna también a Ramón te dice que mañana juega Peñarol con me lo voy a perder cuando me enteré que tengo una obra que estreno a mi hijo una obra en el mismo momento a las 7 cuando esté arrancando el partido arranca la obra pero voy a estar como con el corazón a dos manos imagínate saliendo de ahí del teatro y viendo ahí el Google y ver que 3 a 0 Peñarol y Marcaná y quinto gol de Arrascaeta y decir no no Dios no lo permita Dios no lo permita no va a pasar qué más me gustó más Delfina en Felice los 6 dice DM no la vi la pregunta que se impone acá está la foto de Juan mire lo que es esto boludo sacrifiquenme Belén un concepto sobre ese pobre hombre ay te amo claro y si si no lo amaba después de esto la pregunta que se impone es de vida sacrificada y forzada como la vieja inglesa este yo creo que si la reina de Países Bajos es re humilde dice Miguel su auto es un Nissan un Nissan Máxima para fierreros pasó Javo y dijo que son discusiones de Reyes son problemas de burgueses y no de obreros bueno un poco así dice había dudado de mirarla pero me reconvenció Belén dice Leti mira que bien no no ese creo que este es el primero que leo que le da para adelante el primero que no me da para atrás no es mentira yo leo no todos mucho tiempo la columna la columna estuvo muy buena a mi la serie no me interesa pero la columna estuvo bien a mi tampoco pero me interesó me gustó mucho tu enfoque gracias me resultó interesante lo trabajó bien la compañera aparte de trabajarlo bien me abrió una nueva imagen de Máximo que para mi era la idiota que gritaba los goles de Holanda gritale Uruguay que son de está musleras argentinos como vos idiota y ahora nos robaron nos robaron nos robaron lo dijo Jaime pero ahora veo como que está una tipa que no es solo una corona bonita tiene como una idea y aparte oponiéndose a su propia familia habría que exterminar a la realeza dice taller tranquilo generando puentes comparto igual ah son unos tres bueno yo soy reyes por naturaleza pero me queda chica me queda un poquito chica quiero aclarar me queda un poquito chica parece que tengo una kipá una kipá con cuernos te quería decir Andrés que no exterminar a los reyes no quiero matar a los reyes si a la institución por supuesto divina la columna y voy a ver la serie me convenció dijo Jimena que bueno muy buena Jimena muy buena columna ven como empiezan a llevar un mensaje dice Gabriela el apoyo claro me pueden decir en qué aplicación está así la veo hoy de noche dice Daniel está en Max está en Max exactamente gracias Zorrilla mirá que lindo el mensaje de Fala si es que algo que detesto y que me importa muy poco logre disfrutar escuchándolo ay gracias eso es un mensaje de Fala la columna bárbara Belén pero la serie también me gusta y la voy a ver hoy mismo ay gracias hoy mismo toda el holandés y el francés son medio parecidos y todos sabemos que suena insultar en francés no sé por qué lo hace en español no entendí el mensaje de R pero estoy leyendo mal capaz Trujo dice una familia normal como cualquier otra con tierra guardaespaldas bueno pero no o sea no a lo que me refería era que la rutina tenía rutina yo que sé estamos acostumbrados abajo qué asco eso qué asco por qué pasa esto acá además perdón pero eso por lo que es es Jimena Cedrez bien está bien porque sin quemarla ni nada la compañera no que está en la casa tranquila está cayendo porque llueve en helados porque son máximos muy bueno ya ese chiste lo hice cuando mencionaste la serie es la primera vez que habrá esta serie un día que vos no estabas ya habló de esta serie se quedó con las ganas dice Vic aparte ayer dice mirá tengo dos tengo la de máxima y la de locomía y yo conociendo el vínculo que tenemos Santi y yo con locomía dije es locomía me viene así y veo la placa máxima pero la de locomía para el miércoles que viene la de locomía está de más vos veanla porque primero vi la de máxima pero viste locomía si la vi la vi está buenísima el nivel de droga merca y sexo que hay en esa serie sexo entre hombres entre hombres si si se ve mucho pito y se ve mucha teta bien bien como se llama la serie pregunta Beatriz máxima bien píralo así amigos pausa y después de la misma viene Lugo Augusto Freire somos todo por la misma plata con Andrés Reyes Belén Zorrilla Santiago Díaz y Joana Gane participación especial Lugo Augusto Freire